Tenemos menos de 100 días para salvar los glaciares. Los glaciares están retrocediendo de modo dramático a causa del cambio climático. En diciembre de este año la comunidad internacional tendrá una decisiva reunión en Copenhague. En esa reunión se va a decidir el futuro del planeta. Resultamos que ellos tomen las decisiones adecuadas para detener el cambio climático y salven a los glaciares de su desaparición. Los glaciares son la reserva de agua potable más importante del planeta. Por los efectos del cambio climático, su superficie se ha reducido en forma acelerada en los últimos 30 años. En todo el mundo participaron casi un millón de personas y la Argentina es uno de los 5 países que más personas sumó este reclamo. Sumate vos también a esta campaña global. Vos podés salvar a los glaciares. Ya somos más de 100.000 los argentinos que firmamos. Necesitamos de tu ayuda para que nuestro reclamo sea escuchado y los glaciares no desaparezcan. Quedan menos de 100 días. Pediles que detengan el cambio climático. Entrá ahora a www.greenpeace.org.ar Y sumá tu firma para salvar los glaciares. Si ya firmaste la petición, envíale este mensaje a todos tus conocidos. O imprimí planillas y empezá a juntar firmas. Gracias por tu ayuda para salvar a los glaciares. Gracias. 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 Gracias.